Hola, bienvenidos a un nuevo micro de economía y finanzas en la pantalla de cablevisión. Hoy en nuestra emisión decimocuarta, con la cual estamos muy contentos y agradecidos, tanto por las autoridades del canal como por ustedes que nos siguen acompañando. Así que, bueno, apostamos nuevamente a redoblar los esfuerzos y a seguir adelante con este programa. Hoy vamos a intentar mostrar cómo funciona el mundo, pero desde una perspectiva, desde las reglas de economía global. Más que nada, cuánto es la pobreza, cómo se distribuye la riqueza, cómo evolucionaron esos indicadores a lo largo de los años. Tenemos un estudio comparativo muy interesante de la ONU, de la Organización Nacional de Naciones Unidas, la ONU. Y justamente en su informe anual, es un informe muy interesante que está disponible para quien lo quiera solicitar en info.arquilogaragilina.com.ar. Es muy interesante, muy vasto, es una biografía bastante importante, pero que a lo largo de todas sus páginas tiene un desarrollo de, como le decía al principio, comparativo de la economía mundial, de cómo está la pobreza y la riqueza y cómo se distribuyen estos indicadores a lo largo del tiempo. A su vez, tenemos un video explicativo que han hecho especialistas uruguayos recientemente, con lo cual los invitamos a ver el video y luego vemos la solución. Así funciona el mundo. ¿Cómo está dividida la riqueza en el mundo? Hoy se habla mucho de la desigualdad y que el 1% de los más ricos tenga mucho más que todos los demás. El discurso está focalizado en los Estados Unidos, mientras que la situación de la desigualdad es peor a nivel global. Estos son una serie de resultados de investigaciones realizadas sobre fuentes confiables, como por ejemplo las Naciones Unidas. Mientras resulta que la situación está totalmente desbalanceada en los Estados Unidos, la situación es peor si se mira el mundo entero. Comencemos por este gráfico, que representa una distribución perfectamente equilibrada de las riquezas entre todas las personas vivas en cinco grupos, todos iguales entre ellos. Veamos ahora cuánto posee cada grupo respecto al otro. El 20% más rico tiene el 94% de la riqueza, y el 80% restante no tiene prácticamente nada, solo el 6% del total. Incluso a la mayoría es difícil verlos en el gráfico, mientras que el 2% entre los más ricos tienen más riquezas que la mitad del resto del mundo. Miremos el gráfico de otra manera. Tomemos el total de la población mundial, 7.000 millones de seres humanos, y reduzcámosla gráficamente a 100 individuos que los representen a todos. La gente más pobre está a la izquierda, la más rica a la derecha. Veamos ahora cómo está distribuida la riqueza mundial, 223.000 millones de dólares. La gran mayoría de la gente no tiene prácticamente nada, nada para pagar la educación propia y de sus hijos, o para pagar su salud y medicinas esenciales. Mientras que el 1% de la población, los más ricos, acumularon el 43% de la riqueza mundial. En la base, el 80% de la población disponen del 6% del total para distribuirse entre ellos. Pero ni siquiera eso muestra a los extremos que ha llegado la situación. Las 300 personas más ricas del planeta tienen la misma riqueza que 3.000 millones de personas más pobres de la Tierra. En otras palabras, un grupo de personas que caben dentro de un avión de medianas dimensiones, poseen más riquezas que la población entera de la India, China, Estados Unidos y Brasil. Todos juntos. La diferencia se ve también geográficamente, con una diferencia siempre mayor entre las naciones más ricas y el resto del mundo. Durante la mayor parte de la historia, las cosas fueron mucho más equilibradas. Hace 200 años, las pocas naciones más ricas eran tres veces más ricas que las naciones más pobres. Al final del colonialismo, en los años 60, eran 35 veces más ricas. Hoy, son 80 veces más ricas. Las naciones más ricas buscan compensar esta situación ofreciendo ayuda a las naciones más pobres. Cerca de 130.000 millones de dólares por año, que es una cifra importante. Entonces, ¿por qué la desigualdad continúa creciendo? Uno de los motivos es que las grandes corporaciones extraen de las naciones pobres 900.000 millones de dólares anuales basados en la especulación y la manipulación de los precios del comercio internacional. Además de esto, las naciones más pobres pagan 600.000 millones de dólares anuales por préstamos que son pagados más de una vez. Además, están los recursos que las naciones del sur pierden por normas internacionales sobre el comercio totalmente injustas impuestas por las naciones ricas que les permiten tener acceso a nuestros recursos. Los economistas de la Universidad de Massachusetts calcularon que esto le cuesta a los países pobres otros 500.000 millones de dólares. Si se pone todo junto, resulta que todos los años fluyen 2 billones de dólares, es decir, 2 millones de millones de dólares desde los países pobres a los países ricos. Las naciones ricas aman decir que están ayudando a los países pobres a desarrollarse. Pero ¿quién está realmente ayudando a quién? Eso hace pensar que hay cosas profundamente equivocadas en las reglas de la economía global. No puede ser justo que la riqueza de nuestro planeta se haya concentrado en un número muy reducido de personas. Este no es el mundo que queremos. Se puede y se debe luchar para cambiarlo. No alcanza con quejarse. Bueno, fuerte el video, impactante las cifras que emite ese informe. Es un mundo que muchas veces no miramos, pero que no por eso no existe. Y que tiene distintas aristas, tanto de lo económico como de lo humano especialmente. Y esa inmensa mayoría de gente pobre y que no accede a ciertos niveles de educación ni de que sus ingresos tampoco tienen una brecha importante, es una vasta mayoría a nivel mundial. Y bueno, hay que ver cómo poder abordarlo o qué políticas globales abordan este tema. Como para solucionar el tema. Nosotros también accedimos a un informe del Banco Mundial. En este caso es el informe sobre el desarrollo mundial 2014, Riesgo y Oportunidad. Hoy vamos a ver solamente los grandes títulos. Les hablo de estos dos informes porque uno abona al otro. Es como uno compila el otro, una vez un video y otro es un material escrito, que lo pueden solicitar también por correo electrónico. Y a nivel de títulos podemos pensar o abordar en este momento los principales aspectos que explica este informe, que data que en los últimos años el mundo ha padecido en numerosas crisis. Obviamente ya lo hemos visto en programas anteriores. Las conmociones financieras y económicas que han ocurrido a lo largo de los años han alterado la economía mundial, obviamente, y han provocado una pérdida de ingresos, empleos y estabilidad social. Esto abona lo que vimos en el video, esa brecha impresionante que hay entre los que más ganan y los que menos tienen. Y los que menos ingresos tienen, directamente hay gente que tiene ingreso nulo, entonces por eso la existencia del Estado. En esta información tenemos datos más duros, más estadísticas. Y por qué ocurren estas cosas y qué pasa con los riesgos asociados a este problema. Por otra parte, diversos desastres naturales de gran intensidad ocurrieron y han devastado en muchas zonas del mundo. Podemos citar lo de Haití, lo de Japón en los últimos años. Eso han dejado a una estela de muertes y pérdidas económicas muy importantes y eso obviamente repercute en las crisis financieras y en cómo se recupera o no se recupera un país o una región del mundo, porque obviamente no es lo mismo pasar por un tipo de estos problemas que provocan. Ha crecido la preocupación por el calentamiento global de la Tierra, otro de los aspectos importantes que establece este informe. Al igual que los temores de propagación de enfermedades mortales contagiosas, que también es una dolencia que tiene el mundo en este tiempo y que obviamente para abordarlo en forma global, también tenemos que tocarlo en este paso. Y aparece una inquietud. ¿Cómo podemos lograr mayor capacidad de recuperación frente a estos riesgos? ¿Cómo se puede hacer para prevenirlo, para estar un poquito más adelante del problema antes de que llegue? Y justamente este informe viene a cubrir esto o puede ayudarnos a encontrar una respuesta a esta pregunta que es acuciante en este tiempo. Otro motivo de preocupación deriva de las oportunidades de desarrollo que se pierden cuando no se asumen los riesgos necesarios en el momento adecuado. Para aprovechar las oportunidades es imprescindible asumir riesgos. Y muchas veces, o muchas personas en particular, los que menos tienen, demoran o tardan o dudan en tomar esos riesgos porque se resisten a hacerlo por temor a posibles consecuencias negativas. Lo que ocurre es que, sin embargo, esa inacción puede llegar a confinar a los individuos a la pobreza dejándolos más vulnerables y más retrasados respecto del que sí toma riesgo, donde sí tiene ciertas posibilidades de desarrollo, de subirse, digamos, al tren del desarrollo. Y lo deja más vulnerables frente a las perturbaciones negativas y con aún menos capacidad para aprovechar las oportunidades que podrían mejorar su calidad de vida. Estos son datos que establece el informe, que por ahí son fríos, crudos, pero es la realidad a nivel mundial. Esta incapacidad o esta imposibilidad, muchas veces, para administrar riesgos adecuadamente da como resultado una crisis y una serie de oportunidades perdidas, que justamente es un obstáculo que está teniendo el Banco Mundial. El Banco Mundial tiene programas a nivel mundial, justamente, en todo el territorio global. Y justamente uno de los objetivos que ellos tienen es poner fin a la pobreza extrema para el año 2030 e impulsar una prosperidad compartida del 40% más pobre de la población de los países en desarrollo. Esto es todo un desafío, un objetivo a mediano y largo plazo, pero si no acompaña a la población y no se suben al tren de desarrollo y justamente tomar estos riesgos y ver las oportunidades que hay, puede llegar a demorar un poco este margen, este umbral del 2030 que está planteando el Banco Mundial. Administrar el riesgo en forma eficaz es algo que lo vemos desde las empresas, en el común de la gente. Eso no es algo que tenga mayores dificultades, pero sí, según el nivel de desarrollo de cada población, puede ser más difícil o más fácil tomarlo. El informe establece que justamente tomar esos riesgos puede salvar vidas, evitar conmociones económicas, ayudar a las personas a abogarse un futuro mejor y más seguro. Son herramientas que da esto, obviamente, muy generales y muy globales, que hay que parametrizarlas en cada sector, pero un poco viene a dar a luz un informe comparativo de todos los países del mundo que cualquier administración bubernamental puede tomarlo, obviamente, de distribución gratuita, porque lo establece lo difunde el Banco Mundial y es importante como para tenerlo en cuenta y en carpeta y es una ayuda más a ciertas administraciones que ciertos países tienen dificultades de desarrollar programas propios, entonces justamente pueden adaptar un programa internacional como es este. En este informe, por último, se insta a los individuos y a las instituciones a administrar los riesgos de manera proactiva y sistemática en vez de luchar justamente contra las crisis cuando ya se han producido, como decía en minutos anteriores. Ser proactivo, digamos, hacerlo proactivo y preventivo, no esperar a que ocurran las crisis, las catástrofes o las crisis económicas para abordar las temáticas. Hay muchas actividades y acciones que se pueden tomar en forma procíclica o anticíclica y no esperar a que ocurran los problemas y cuando muchas veces puede llegar a ser tarde. Hay numerosas pruebas que indican que reconocer el riesgo y prepararse para enfrentarlo pueden traer enormes beneficios. Uno de los ejemplos es la salida de esta última, los países que están saliendo de esta última crisis económica mundial, ha mostrado una capacidad de recuperación superior a ciertos otros países ante la misma crisis por haber tenido políticas macroeconómicas y financieras y sociales preventivas o productivas antes de que ocurran los episodios. Para alcanzar la prosperidad es esencial proteger los avances en los desarrollos logrados con arduos esfuerzos, fortaleciendo la capacidad de recuperación frente a los riesgos. Estos son datos que establecen el informe. Esto vale tanto cuando se debe lidiar con desastres naturales, pandemias o crisis financieras, cuando una ola delictiva azota a una comunidad o hasta cuando un jefe de hogar tiene una víctima de una enfermedad que es grave y no puede recuperar y no puede avanzar en la economía doméstica. Lo decimos esto porque obviamente cuando uno habla de crisis o de oportunidades o de asumir riesgos, lo hablamos de lo más macro, lo macroeconómico, a lo micro que puede ser un hogar. La pérdida de un familiar o de una persona que es el que tiene el motor de la casa puede llegar a tener obviamente consecuencias muy negativas, además de lo humano, consecuencias muy negativas del aspecto económico y desarrollo de la familia que queda y justamente hay pautas o hay indicadores o hay asistencia sobre este informe que puede ayudar a capear mínimamente esa situación.